Tú eres mío Tú eres mi siguiente De repente todo cambió Cuando hacíamos el amor Sin ninguna razón Y me llevamos a perder Y hoy En muertes de fallecita lo mucho que lo siento No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Los que los vosotros somos tú y yo Look at my ears Tu me perdonarás y me perdonará Listen, tus glasses aren't even on you Porque ya no te veo I'm leaving Never to come back again From somebody who does it better than he ¿Estás dispuesta? Ya dímelo ¿De qué no aguanto las ganas? Chau, chau, chau ¡Suscríbete! YouTube love Mi corazón se explota It's a beat My mom does not know how to drive just say that need me you are so strong with me But I love you I love you I love you What is going on? I love you La pisa tu la descontrolas, comiendo como tu no hay otra, mi corazón se me es loca, esta se salva y le sona Es mujer, tío, es un hombre que al llegar fue atrás su piel Seguimos de ser conmigo sin tu amor Yo te fallé, cometí mi ex, pero eso jamás te di mi infierla Pero mayor, perderme de ti, yo te perdí Yo creo que se puede dar Porque tonight will be the night that I will fall for you A word again, don't make me change my mind La last time I freaked out, I just kept looking down That's my baby And that's my mare And that's my baby Wait, 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 wait Wait, 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 wait That's my mama Oh my! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!